Música Te doy la bienvenida a No Solo Recetas Yo soy Juani y hoy te voy a enseñar a preparar unas carrilleras al whisky con higos que llevo años haciendo en mi Thermomix, pero que hoy he adaptado a la Fusion Q Se quedan tiernas, melosas y con una salsa que ya puedes ir preparando una barra de pan Ven conmigo a la cocina Música 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 Salpimenta las carrilleras Música Pon la cubeta de acero inoxidable en la olla Si no tienes, ponla antiadherente No pasa nada, pero me gusta la Inox para las carnes Selecciona menú freír Echa el aceite y los ajos Música 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 Cuando empiecen a dorarse, añade las carrilleras y dales unas vueltas Música 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 Y el perejil picado Música Selecciona menú carne 30 minutos. Al terminar deja de espresurizar lentamente y abre la tapa. Añade los higos secos, por cierto que se me olvidaron ponerlo junto con los ingredientes. Selecciona menú al gusto 10 minutos 100 grados. Mientras se hace aprovecha para suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. No te cuesta nada y no sabes lo que me ayuda. Acabado el tiempo, despresuriza, abre la olla y saca todo, dejando solo el líquido. Selecciona menú freír unos minutos para reducir la salsa. Te aseguro que estas carrilleras están buenísimas. Déjame un comentario diciendo que te ha parecido la receta o cualquier otra cosa que se te ocurra y comparte por favor en tus redes sociales si te ha gustado el vídeo. Me ayudas muchísimo. Cuídate mucho, vuelvo muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!